Esto es la palabra en voz, te habla el cura Juan Andrés Verde y hoy meditamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, del 14 al 23. Jesús estaba expulsando un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían, este expulsa a los demonios por el poder de Belsebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belsebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belsebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita el arma en la que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En Uruguay hay un dicho. El que hace se equivoca. Acá el evangelista Lucas nos muestra algo más de Jesús. Jesús hace, ayuda a esta persona que estaba con este espíritu mudo, se la juega por amor, renuncia a andar calculando riesgos y se entrega por aquel que más lo necesita. Y no se equivoca, pero se expone. Por más que haga y no se equivoque, se expone. Lo mismo no puede pasar a nosotros cuando hacemos. Nos exponemos a la crítica. A la crítica del amigo que puede pensar diferente, pero también, como le pasó a Jesús en este evangelio, a la crítica del enemigo. En este caso, envidiaban a Jesús. Jesús ya no sabían qué más decir y qué más hacer para evitar la admiración de la gente que, esa admiración que le tenían por los milagros que Jesús hacía. Llegaron a decir que Jesús expulsaba a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Lo más bueno, lo más lindo es la respuesta de Jesús. Cómo reacciona frente a esto. Responde con sencillez, con humildad y se toma su tiempo. Y lo más bueno, lo más lindo, no sea chica. Sencillez y humildad, pero va para adelante. Jesús les indica que si fuera así como ellos dicen, entonces los demonios estarían en guerra unos con otros, todos peleados. Y no puede ser así porque ningún reino puede subsistir si está dividido. Y después medio que les aclara. Es el poder de Dios el que está actuando y que está en medio de ellos. Me gusta ese cura gaucho que dice, a todos no vamos a agradar. Hagas o no hagas, siempre te van a criticar. En resumidas cuentas dice, Dios se complace en que te critiquen porque haces y no porque no haces nada. Qué bueno que Jesús, frente a la crítica, va para adelante. Con humildad y con sencillez. Y es lo que estamos llamados a ser como cristianos. San Ignacio de Loyola decía que una de las formas en las que se demuestra o actúa en nosotros el espíritu del mal es haciéndonos silenciar, achicándonos, enmudeciéndonos. Y por ahí San José María nos tira una clave para esto. Dice, seamos salvajemente sinceros pero con prudente educación si queremos verdaderamente vencer este espíritu del mal. Y no se llega a esto sin humildad y sencillez de corazón. Como la que tuvo Jesús. Y por ahí termina haciendo una advertencia a los que hemos sido liberados de algún mal. Nos invita a estar atentos y vigilantes, a no dejarnos estar. Bueno, que en esta cuaresma no nos dejemos estar. Frente a las críticas podamos responder con humildad, con sencillez, pero sin darnos por vencido. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte abrazo y hasta el cielo no paramos. Jueves 28 de marzo, tiempo de cuaresma. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Rezamos para aprender a escuchar con atención y paciencia a los demás. Nos unimos a esta intención del Arquidiócesis de Montevideo en preparación de la misión Casa de Todos. Te invitamos a visitar el sitio web icm.org.uy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!